Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, desde la zona 5 de la ciudad de Quetzaltenango, una transmisión en vivo en Facebook, en nuestra cuenta Sheila, en este 25 de diciembre del 2023, 20 horas con 10 minutos, ya en las vísperas de un año nuevo, 2024, con mucha expectativa, con mucha motivación, y sobre todo con mucha confianza en Dios Todopoderoso, que Él hará cumplir nuestros planes, nuestros objetivos, nuestros sueños. En Lontananza, Catedral Metropolitana de Los Altos, sector conocido como La Pedrera, y aquí abajito usted puede apreciar Avenida del Cenizal, esta Avenida del Cenizal queda a la rotonda donde otrora era un lugar con poco comercio, hoy es un lugar en donde convergen varias cadenas internacionales de alimentos, negocios, y ahí, ahí el monumento a los mártires, el arco de triunfo, y si usted puede apreciar, hoy la luna se viste de gala y hermosa. Para más contenido, le solicitamos su apoyo a través de las estrellas, y que compartan el contenido, saludos para Willy Jordan Méndez, desde Malacatán, San Marcos, vaya, un saludo desde el frío de Los Altos al calorcito de Malacatán. Previo a la luna llena, un saludo afectuoso, que todo, todo, todo vaya bonito, y que vaya con optimismo, con confianza, con buena voluntad, y sobre todo, sobre todo, con amor y paz. Compartan el contenido, y denle like a la página que estamos aquí, para transmitir lo mejor, lo único, de la ciudad de Los Altos, Xelajú.